Hola, estamos aquí con un nuevo de Educación Física y hoy vamos a aprender el golpe de drive en tenis de mesa. Para esto necesitaremos una goa o una manopla como la que tengo aquí que está sujetada a mi mano y un ping pong, de cualquier color, de cualquier tipo, no hay problema. El golpe de drive ya sabemos que es el que se practica en tenis y se hace así, con la derecha hacia un barro, con una raqueta, pero en esta ocasión con una manopla. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, golpeamos el ping pong con la goa o la manopla al referente de nosotros, ahora una pared, cae en la pared, cae en una mesita y la mesita rebota en nosotros. Entonces, hacemos el golpe de drive, rebota en la pared, cae en la mesita y nos vuelve a llegar a nosotros. Se entenderá más cuando lo hagamos, ¿va? Empecemos. Entonces, tenemos aquí, golpe en la pared, golpe en la pared y rebota, con seguridad y firmeza. El golpe de drive, para asegurar podemos taparla junto a todo, con esto. Esto se practica muchas veces hasta dominar el control de la bola. Y pues, eso ha sido más o menos los ejemplos del golpe de drive en el tenis de mesa. Se puede hacer con un ping pong y si no tienes un ping pong, puedes hacerlo con una pelota de tenis normal, sabiendo que el riesgo es un poquitico más alto y más difícil, porque la pelota es un poco más pesada y más compacta y dura, ¿no? Pero, si quieres subir de nivel, puedes hacerlo con una raqueta normal. O, si tienes una tenis de mesa, hacerlo con una tenis de mesa. Y pues, esto facilitará el uso de todo para el golpe de drive. Y pues, esto ha sido todo y nos vemos en otra ocasión. ¡Chao!